Bienvenida a Conciencia en Flow, el podcast dedicado a compartirte conocimiento y técnicas de liderazgo cuántico espiritual para elevar tu mindset, conectar con tu intuición y convertirte en tu versión más auténtica, tanto en tu vida como en tu negocio. Soy tu coach y mentora de liderazgo cuántico espiritual, Magdalena López. Acompaño a mujeres visionarias como tú a impactar al mundo como las líderes conscientes que están destinadas a ser. Este es el lugar para dar un salto cuántico. ¡Feliz que me acompañes! Hola a todos. Hoy quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que las decisiones que tomas no son realmente tuyas? Como si algo más se estuviera eligiendo por ti. Esta fue mi experiencia hace unos años cuando me enfrenté a una decisión crucial en mi vida. No sabía si debía seguir en mi trabajo estable o perseguir un sueño. Hoy vamos a explorar cómo podemos ser más intencionados al tomar decisiones y por qué es vital hacerlo. Tomar una decisión significa elegir y nuestras elecciones moldean nuestra vida. Elegir entre hacer o no hacer. Elegir entre una cosa u otra. Elegir entre sí o no. Constantemente estamos tomando decisiones. Desde simplemente elegir el desayuno por la mañana, por ejemplo. Pero, ¿estamos eligiendo realmente nosotros? La mayoría de las veces no estamos decidiendo nosotros. Y te voy a decir el por qué. Porque no queremos hacernos responsables. Ya que a mayor nivel de conciencia, mayor nivel de decisión y mayor nivel de responsabilidad. La responsabilidad no recae en la importancia de la meta. No recae en alcanzarla. Sino en lo que estoy co-creando a través de mi decisión. En la experiencia que voy a estar viviendo para alcanzar esa meta. Y eso da miedo. Pero te voy a decir una cosa. Hemos venido a este plano de conciencia para desarrollarnos. Porque es la singularidad de la vida en la Tierra. Aquí hay retos que nos permiten evolucionar. Porque cuando no vivimos una experiencia de desdoblamiento, somos la esencia, la fuente, la conciencia primaria. Ahí yo es igual a perfecto. No hay evolución. Todo está alcanzado al instante. La peculiaridad de esta experiencia terrenal es que al desdoblarnos aquí, podemos experimentar la evolución. Para evolucionar se necesitan retos. Y esos retos nos van a crear situaciones donde tendremos que tomar decisiones. Y esas decisiones crean una impronta en el pasado que genera una respuesta futura. Con mayor nivel de conciencia, conseguimos tomar decisiones más alineadas a nuestra esencia, lo que crea respuestas futuras, mucho más elegantes, lo que co-crea una realidad más fluida, armoniosa y próspera. Si por lo contrario, las decisiones que tomamos van en contra de nuestra esencia, las respuestas futuras serán más traumáticas y crearán sufrimiento interno. Quiero resaltar la frase que he dicho anteriormente. A mayor nivel de conciencia, mayor nivel de decisión y mayor nivel de responsabilidad. Esto es importantísimo porque hoy en día el ser humano está delicando su responsabilidad en el externo. Esto nos lleva a convertirnos en adultos infantiles que buscan meterse debajo del ala de mamá gallina para que le solucionen los problemas. Llamemos mamá gallina a padres, jefes, gobierno, amigos... Cualquiera que tome decisiones por ti puede ser el ala en la cual refugiarte. Porque ser adultos del espacio-tiempo requiere de responsabilizarnos de nuestros actos con todas sus consecuencias, las elegantes y las menos elegantes. Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué no somos capaces de responsabilizarnos de nuestros actos? De nuevo, el miedo. Porque tenemos programas en el ADN que nos conectan con la supervivencia. Y ser responsable de tus actos significa liderarte. Y cuando lideras, te ven. Porque haces cosas diferentes al resto. Esto, para el inconsciente, genera un miedo de supervivencia. Si salgo de mi escondite, pueden matarme. Si salgo de debajo del ala de mamá, papá, mi jefe, mi grupo de amigos, me pueden criticar, me pueden echar la culpa, me pueden atacar. Y eso genera un choque interno. Ese choque interno se produce entre tu llama interna, tu deseo por expandirte y conectar con todo tu potencial y tus programas de supervivencia que te mantienen a salvo en tu zona de confort. Respira profundamente. Porque lo que te voy a decir ahora es importantísimo. Eres todo eso. Tus potenciales y tus limitaciones. Pero tienes libre albedrío. Es decir, puedes elegir con qué deseas alinearte hoy en tus decisiones. Y te lo voy a poner fácil para que comiences a ser más intencionado en las tomas de decisiones. Todos los días vas a decidir. Y lo que elijas te acercará más al desarrollo de tus habilidades y potenciales o te limitará más porque darás más fuerza a tus miedos, inseguridades y a tus sombras. Así que, en el momento de tomar una decisión es indispensable que primero tengas claro cuál es el propósito de tomar esa decisión. ¿Qué es lo que deseas conseguir? ¿Cómo te quieres sentir? Si no tienes claro esto, te perderás en el miedo que te produce el dar el paso de decidir. Por ejemplo, cuando llegó el momento de dejar el banco, te cuento toda mi historia en mi primer libro, Crónicas de un Burnout, disponible en Amazon, tuve mucho miedo. Pero mi propósito era estar sana y sentirme conectada con la voz de mi intuición y mi alma. Sabía que si seguía en el banco no iba a conseguir ese propósito porque se me pedía internamente explorar esa conexión con mi negocio. Si no hubiera tenido claro ese propósito, nunca hubiera dejado un puesto de trabajo exitoso como el que tenía porque el miedo a no tener un salario como el que tenía en ese momento era muy grande. Pero mi propósito era superior, lo que me permitió tomar la decisión correcta. Hoy, después de cinco años dedicándome a lo que me apasiona de forma exitosa, sé que fue la decisión correcta. La segunda cosa a tomar en cuenta es cómo te sientes cuando piensas en la decisión a tomar. Volvemos a mi ejemplo de dejar mi trabajo antiguo. La pregunta era, ¿dejo el banco? Las decisiones posibles eran dos, o me quedo o me voy. En ese momento respiré y conecté con las dos decisiones. Me quedo. Entonces me encogía. Me daban ganas de vomitar y entraba en estado de shock directamente. Volví a respirar y me dije, me voy y pongo toda mi energía en mi negocio. Me daba miedo porque implicaba salir de mi zona de confort, pero me expandía. Mi corazón se abría y mis hombros se elevaban. Esta es la brújula. La decisión que vas a tomar te encoge o te expande. Esto lo puedes utilizar para toda situación en tu vida. Quedar hoy con tus amigos te expande o te crea malestar. Ir al gym te expande o no. El trabajo que tienes te hace sentir en crecimiento o decrecimiento personal, emocional y energético. Ten en cuenta que aunque la decisión te expanda, puedes tener miedos, inseguridades, pocas ganas. Esto son las limitaciones que debes trascender. Porque obvio que tomar una decisión que te expande y te hace crecer y evolucionar te va a sacar de tu zona de confort. Y eso pone en jaque todos los sistemas de supervivencia de tu inconsciente. Pero, para eso existe el desarrollo personal y espiritual. Para eso existe este podcast. Y para ello implementamos el liderazgo cuántico espiritual. Para conocerte profundamente. Saber cuáles son tus limitaciones. Trascenderlas. Conectar con tu esencia. Y que cada vez que tengas que tomar una decisión en tu vida, esté alineada a tu verdad interna. Y por fin co-crees una realidad fluida, expansiva, elegante y llena de milagros. Comenzar a tomar decisiones de forma intencionada te acerca cada día más a vivir la conciencia en flow. Porque comienzas a permitir que la vida suceda a través de ti. Comienzas a vivir y vivirla. Y no hay cosa más hermosa que sentirse vivo en una experiencia que hemos venido a disfrutar y trascender. Ya que arriba, en la fuente, ya lo somos todo. Y todo es perfecto. Entonces, ¿qué nos queda aquí si ya lo somos todo? Somos la experiencia de experimentarnos. Y la sabiduría que nos queda de ella. Quiero que te lleves esto. Ser intencionado al tomar decisiones no es sólo una habilidad. Es una necesidad para vivir una vida alineada con tus verdaderos deseos y valores. Recuerda, cada decisión que tomamos nos define. Así que, hagámoslo con intención y propósito. Decide co-crear una realidad que refleje tu alma. Una realidad expansiva y llena de posibilidades. Disfrute y prosperidad. Quiero agradecerte por acompañarme hoy. Vamos a tomar decisiones intencionadas y a cambiar nuestras vidas. Nos vemos en el siguiente episodio. Abrazos. Gracias por escuchar Conciencia en Flow, el lugar para implementar el liderazgo cuántico espiritual y dar un salto cuántico tanto en tu vida como en tu negocio. Para profundizar todavía más, suscríbete a nuestra comunidad y su newsletter donde recibirás semanalmente técnicas e inspiración para convertirte en tu versión más auténtica y tomar decisiones en tu vida y tu negocio basadas en tu propio criterio y bienestar emocional. Suscríbete en www.martalenalope.ch Y si todavía no has seleccionado las 5 estrellas en el podcast, te pido por favor que lo hagas ahora y te suscribas para que este podcast llegue a todas aquellas oyentes que también quieran aprender y practicar la conciencia en Flow, porque recuerda, cuantas más personas implementen el liderazgo cuántico espiritual, muchas más líderes conscientes transformando e impactando el mundo.